de la policía nacional. Agentes de la Policía Nacional apresan a un joven de 18 años de edad acusado de ser el presunto autor de un robo a mano armada de una motocicleta en la comunidad del Jaya. Se trata de Luis Miguel Martínez Agramonte, residente en el sector San Miguel, quien según el informe policial fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de despojar de una motocicleta marca Tauro CG y un celular al señor Reinaldo Santos Paulino. Yo no sé de robo, me están acusando porque ya en esta semana me han mandado tres veces para el palacio poniendo a una gata y cuatro, esta gente lo que están abusando con uno, yo no sé de robo, yo estaba en mi casa y me agarraron ni un coita uña arriba, eso es lo único que tengo para decirle, que lo que están abusando con uno, yo no sé de robo, me acusan de robo, yo no sé de robo, a mí lo que me están acusando de robo, yo no sé de robo, yo no sé por qué me están acusando si es un daño que quieren hacer. Martínez Agramontes en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, Ileana Durán.